Una comunicación comercial por medios electrónicos es una comunicación con interés comercial de forma directa o indirecta que se envía a través de medios electrónicos, como puede ser por ejemplo el correo electrónico y que los destinatarios que la reciben nos lo han solicitado o lo han autorizado previamente. Sin embargo, se llama spam a una comunicación comercial por medios electrónicos donde los usuarios ni lo han solicitado ni lo han autorizado. No es necesario que sea masivo, basta con que se envíe un solo destinatario que no nos lo ha solicitado para que esa comunicación sea considerada un spam. Las comunicaciones comerciales electrónicas han de enviarse solamente a las personas, a los destinatarios que no lo han solicitado o lo han autorizado previamente y expresamente. No obstante, también puedo enviárselo a todos aquellos clientes y excliente que contrataron conmigo alguna vez, pero solamente puedo enviarle información comercial sobre productos o servicios similares a los que nos contrataron en su momento. En primer lugar, en la comunicación comercial por medios electrónicos, debo informar de que se trata de esto, de una comunicación comercial. También debo informar de quién soy o el nombre de quién envío esta comunicación. También debo incluir dentro de esta comunicación la información relativa a que el destinatario tiene derecho a no seguir recibiendo mis comunicaciones comerciales. Y además, tengo que incluir un sistema sencillo y gratuito para que pueda solicitar no recibir más comunicaciones. Esto lo puedo conseguir de manera sencilla, indicando en el correo electrónico o en la comunicación comercial por el medio que sea, que se me puede contestar indicando la palabra baja. En caso de que no cumpla lo que exige la ley en estas comunicaciones comerciales por medios electrónicos, se me podrá sancionar con hasta 150.000 euros de multa. Recomendaciones antes de enviar una comunicación comercial por medios electrónicos. En primer lugar, siempre preguntar a nuestros clientes o potenciales clientes si quieren que le incluyamos en nuestra base de datos para recibir comunicaciones. Incluir solamente a aquellos que nos lo autoricen o expresamente así nos lo confirmen. Dejar constancia siempre de que no han autorizado para, en caso de conflicto, poder acreditar esta autorización. No ceder a nadie nuestra base de datos para que envíe sus comunicaciones comerciales y tampoco usar base de datos de terceros, ya que no sabemos si contamos con el consentimiento para enviar nuestras comunicaciones. Siempre que enviemos una comunicación comercial por medios electrónicos debemos identificarnos en la misma. También debemos identificar en la comunicación comercial que se trata de eso, una comunicación comercial y no otro tipo de comunicación. Informar a los destinatarios de que tienen derecho de solicitar que no quieren recibir más comunicaciones comerciales. Debemos incluir en el propio correo electrónico o comunicación comercial por medios electrónicos un sistema para solicitar la baja. Un ejemplo sencillo en un correo electrónico puede ser decir que se conteste a ese correo con la palabra baja. Siempre que alguien solicite la baja y que no quiera recibir más nuestras comunicaciones comerciales, tenemos que darlo debajo de nuestra base de datos y no enviarle más comunicaciones. Aunque esto no es una exigencia que venga la ley es muy recomendable. Siempre que alguien se nos queje por nuestras comunicaciones comerciales, atenderlo amablemente.